Bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood, como se los dije, les traje la previa, les traje los goles y ahora les traigo aquí el análisis post partido del Manchester City Borussia Dortmund y del Real Madrid Libertad Empezamos por el Manchester City, el partido no es menos atractivo pero es que todos estábamos al pendiente del Real Madrid el partido menos visto para mi gusto, el Manchester City Borussia Dortmund a pesar de que son dos grandes clubes la verdad es que bestial, bestial lo del Manchester City para empezar se puso al frente tras un error de Henry Kahn defensivo, una jugada muy completa y de ahí en el minuto 85 se dejaron empatar y uno creería pues ya valió el Manchester estaban hablando de la maldición de Guardiola y eso pero al final con un muy buen gol en el minuto 90 se logran reivindicar y al final ganan el partido si bien es cierto concediendo ese gol de visitante que puede molestarlos un poquito en la vuelta yo creo que Pep al menos debe tener un buen sabor de boca al final del partido y bueno quien seguramente no tendrá un buen sabor de boca al final del partido será Jurgen Klopp dejé el plato fuerte del que más vamos a hablar para el final y es que bueno en la previa de este partido les comentaba que los dos equipos venían de no estar en su mejor campaña venían de perder a sus centrales, obviamente el Madrid más recientemente, el Liverpool ya lleva toda la temporada cargando con eso y bueno que iba a ser un partido muy difícil pero bueno al final ustedes saben cómo quedó el resultado el Madrid ganó bien, nadie va a cuestionarlo la verdad es que el Liverpool jugó uno de los peores partidos de Champions y bueno el primer gol la verdad que sí fue un poco error de la defensa el segundo también y el tercero bueno yo creo que el tercer gol como quiera iba a caer por el buen juego del Real Madrid y la pésima gestión yo creo que el error aquí fue no confiar en Thiago desde el minuto uno ya que desde que entró Thiago al campo el juego fue otro aunque al final les marcaron yo creo que si hubiera entrado Thiago este hubiera sido un 2 a 1, 3 a 2 o no sé algo totalmente diferente y ustedes qué opinan Jets? quién va a ganar qué? nos vemos mañana con otra emisión, un nuevo video y hasta la próxima Amén Amén Amén